Defensores de los derechos humanos se unen a la huelga de hambre que mantienen desde hace varios días algunos miembros del movimiento de los indignados cerca de casa presidencial. El coordinador de Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, Wilmer Vásquez, se incorporó a la huelga que mantienen los manifestantes. Contra los actos de corrupción y de impunidad que han trascendido a los diferentes gobiernos, pero también como un acto de protesta contra todos aquellos problemas estructurales que está viviendo nuestro país que tienen que ver con la profundización de un modelo económico neoliberal que vuelve cada día más pobre al pueblo hondureño. La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, asegura que han recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos de estas personas. Y cuando uno va, por ejemplo, a tomar las denuncias que llegan a diario en la oficina, uno se preocupa, ¿saben por qué? Porque ya pasaron el tipo de denuncias. Ya no solo tenemos la denuncia del campesino, del estudiante marginado, sino que tenemos denuncias ya de otro tipo de sectores, inclusive de los mismos partidos que están en el poder, tenemos serias denuncias. Y eso indica entonces un colapso total. Son muchos los sectores que se han unido al movimiento de los indignados en los que están partidos políticos y ahora defensores de derechos humanos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Ingrita Almendares.